Muy buenas, que tal, bienvenidos, empezamos serie, empezamos nuevo juego, nuevo juego de los que, bueno, es cortito, de los que me gustan, plataformero, puzzlecillos, estilo, limbo, inside, little nightmares, juegos de este estilo que, que bueno, que tengo por el canal, y que a mi me gustan. A ver, este Stella es de Skylabs, Skybox Labs, creo que es la desarrolladora, y bueno, no tiene nada mala pinta, lo vi cuando estaba jugando el Ori, el Ori más actual, el 2, y bueno, vamos a darle, porque, bueno, he estado probando aquí una cosita, Sí que veo que el juego no está en español, pero bueno, ni la historia te va a contar nada, ni nada, es como pasaba exactamente con Inside, así que sin problema, vamos a darle a cargar, porque puedo cargar los capítulos y solo he saltado del 1 al 2, y es, nada, en un tramo de cuestión de un minuto ha salido del 1 al 2, así que vamos a darle, y bueno, a ver qué tal, qué tal está. Vale, vamos al control de esta muchacha, en lo que parece un mundo que está un poco jodidillo. Dejémoslo así. ¿Se podría decir posapocalíptico? Bueno, sí, puede ser un poco. Tengo ganas de llegar a los puzles, a ver si tienen la complejidad que muchos de los juegos que son de este estilo, y es lo que más me gusta de ellos. Se ve bien todo por ahí, ¿no?, en el stream, más o menos. Salimos de un pozo. Y como lo que estaba básicamente diciendo. Esto es el nivel 2. De aquí en adelante ya no he visto nada más. A ver qué tal. Aquí hay como un carro que supongo que podré empujar. Mira, hasta la propia... Vamos a llamarla Estela, porque ya que el juego se llama Estela, y no sabría cómo decirle a ella, le vamos a decir Estela. Se ha puesto a mirar al techo, o sea que básicamente agarra el carro, muévelo, y al techo. No sé si es que no hay más botones de interacción. Estoy probando con todo. No sé si lo he dicho, estoy jugando en PC. Con mando de play. Pero el perito botones no hace nada. ¿Y esto cómo lo muevo? Con círculo. No, se ha agarrado sola. Vale, bien. Mucha niebla, mucha niebla. No sé cómo se verá esto. Esto también lo puedo agarrar. ¿Debería? Es la duda que tengo. Me vibra el mando. No, tío. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ratas. Ratas, corre. ¡No! ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo ir a dónde? ¡No, no, 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 no! Vale, primera muerte. Muy a Plague Tale esto. Voy a llevarme la caja porque no sé si me puedo subir a ella. ¿No puedo hacer nada? No me dejan avanzar más de aquí. Vale, puedo saltar. ¿No? Sí. Vale. Bien. O sea, que por abajo. ¿Esto qué es? No sé qué es lo que he hecho. Un coleccionable, quizá. Hmm. Ahora voy a caer, sí o sí. Lo que me gustaría saber es... ¿A dónde? No suben, ¿no? No, no suben. Sí que suben, sí. Pero claro, esto se rompe. No sé si tengo... Si he pillado el coleccionable. Supongo que me lo hayan guardado, ¿no? ¿Cómo consigo hacer esto despacio? Es que ese es el tema. ¿Puedes subirte? Agárrate. Súbete. A ver si me atascaran en el primer nivel. Voy a comprobar. Sí, esto me lo han dado por bueno. Comprobar que aquí no haya nada. No sé a dónde ir, ¿eh? Vale. Es pegar un salto cuando justo se va a romper. ¡Hostias! Está la madera podrida. Date prisa. ¿Va a seguir habiendo ratas? Bien, bien, bien. Otro carromato. Vienen las ratas, ¿eh? Han salido afuera. ¿Qué vienen? ¡Corre, Estela! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí, he hecho un poco la trampuna, ¿eh? Bueno, no es que he hecho trampa, sino que he hecho que las ratas se vayan hacia atrás y van a entrar ya. ¿Acabo de ver algo por arriba? ¿Qué es esto? Nada. Vale. Acabo de cambiar la guía. Vale. Gracias. Bien. Suelo hacer que pase por aquí. Vale, ¿ahora qué? Si lo cambio, ¿caería? No, no puedo. El caso es que ha tardado un poquito. Deprisa, deprisa, deprisa. Ah, no, no me deja. ¡Qué guantazo me he dado! La escalera está aquel lado. Supongo que es mi objetivo. La idea es subirme, supongo que me lleve, sin más. ¿Pero me da tiempo? A ver, os he echado un vistazo aquí. Nada. Sí, parece que está hecho. Para que puedas. ¡No! ¡Joder! ¡Qué susto! Corre estela, corre estela. Que viene el papa de los escarabajos. ¡Ay, Dios! Ese símbolo, un escarabajo gigante con... Las líneas. Que son los pequeñitos. ¿Eran escarabajos? ¿Estos egipcios carnívoros no eran ratas? Parece que la niebla va a predominar en esta zona. Vale. Vamos. ¿Para qué querría hacer esto? No sé si puedo interactuar con cosas que no sirven de nada, como eso de ahí detrás. O en realidad sí que lo voy a necesitar para algo. En la parte de atrás no he visto que haya ningún coleccionable ni nada. Escucho. ¡Joder! Cago en todo. ¿Qué es eso? Parece un huendigo de estos. Como los de Fallout. ¡Bicho feo! No quiero saber nada con Rodrigo. Ahí, Dios. ¿Me puedo esconder? ¿Puedo ir por abajo o por arriba? ¿Por arriba? Por abajo no sé si habría algo. Hoy se puede... ¡Ups! Hoy se puede bajar calidad, ¿eh, Miss? Bicho largo. Yo me voy pa' mi casa. ¿Y ahora? Tiene como un 2.3D. El juego. Un poquito de profundidad. Te puedes... Mover hacia los lados. ¿Se ha girado? A Estela a poquito se la ve, ¿eh? Me da a mí que esto está hecho para que me pille. No vengas, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hostia, qué susto! ¡Qué mal rollo! ¿Cómo me ha...? ¿Por ruido, quizá? Si ha sido por ruido, ¿eh? Además, ¿qué más de uno? ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Qué más? No me ves. Hostia, es que no sé cuál va a ser. Hola Spanky. Me va a pillar, me va a pillar. Voy a esperar a que vaya hacia el fondo. Venga. Bien. Oye, bicho, no avances, que no has visto nada. Vamos. Hay otro más arriba. ¿Este se pira? No te vayas a girar, que me da algo. Espacio. No hagamos ruido. El dios flecha hacia abajo. Vale, vamos. Ahí hay uno en el agua. No has visto nada. Buah. Buah. Venga, venga. Venga, venga. Viene algo corriendo por ahí. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vale. Vale. Si se pira, mejor. Voy a quedarme aquí quieto un momentito, no sea que decida salir corriendo. Dichoso bichaco. Wendigo, Rodrigo, lo que sea. Vámonos. Hostos. Espaldas. Que espaldas. bien vámonos vete ostia joder el ruidito dinosaurio este jajaja 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 tendré que pasar corriendo, no creo que corriendo tendré que pasar muy despacio vale vale nada de correr y esto brillaba ¿puedo pensar que es lo que queda de la humanidad? el juego no nos va a contar nada en historia ni un solo texto ni nada lo que hay es lo que hay como en Inside o Limbo tú decides agáchate no 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 bien vamos a Estela niebla en la niebla si 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 yo adoro la niebla en los juegos no 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 tenía que meterme dentro jaja te he burlado picharraco y se buggeo me piro se buggea acabo de romper el juego tendría que haberme matado si si sigo podré escapar o estará buggeado porque supuestamente me tiene que matar adiós ah hay uno escondido allí atrás hay uno escondido allí atrás hay uno escondido allí atrás No, no, Spunky, no, no es el mismo, no es el mismo desarrollador. Pero vamos, que bebe muchísimo de ellos. La banda sonora hace muy bien su trabajo. Está yendo sola. Malditos bichos. ¡Corre! Tampoco se ve. Vale, aquí quizá vemos por qué había tanta niebla. Mira, ese le arde el culo. ¡Una carga! Qué chulo. ¿Se sumarán las flechas? Sí, sí, se suman, sí. Lástima que aquí en Twitch no os lo puedo poner a 1080. ¡Corre! ¡Por qué se me aplasta! Eh, mal asunto. ¡Buah, qué guapo! He visto brillar y digo, dale al círculo. ¡Oh, cómo mola! ¡No, no, 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 no! Parece que puedo aguantarlo mucho más, si no me voy a tirar aquí un año y medio. ¡Ostias! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¿Quién es el zumbado que está disparando flechas? Esto vamos a tener que abrirlo poco a poco, ¿verdad? ¡Vamos! Espero que el tronco no se rompa, si no veremos, a ver. Vale. Ya paso. O sea, ya tiramos, ¿no? Aquí, en principio, debo estar a salvo. ¡Vamos! 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 Vale. ¿Qué es eso? ¿Un Ewok? ¡Uh, qué guay! Me acaban de cerrar. Me acaban de cerrar. Me acaban de cerrar. Me acaban de cerrar la puerta. Se ha visto ahí como la sombrita. ¡Oh, no! ¡Más escarabajos, no! ¿Eso ha servido de algo? Me ha abierto una salida. ¿Tengo que bajar? Madre mía. Como pretenden que baje con tanto bicho ahí. Por si suben. No, no se puede. Vale. Me puedo ir por aquí, y voy a ver izquierda. Me parece que está muy alto. Voy a tener que traer algo del lado derecho. Abajo no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale No, 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 no Eso se va a romper, ¿verdad? No, 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 no A ver, Estela, baja despacito Así me gusta Debo de cruzar esto Sin pisar, ¿no? Se supone No Ya le he liado Madre mía, esto se ha vuelto Tom Rider Como mola Me encantan los pinchos Sube Tenía que saltar Tendría que saltar, supongo Vuelta Madre mía Como mira atrás No Sube, 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 sube No los había visto a tiempo Vamos Y hasta aquí este primer episodio De Estela, gente Ahora cuando acabe el episodio Pues os dejaré en la lista de reproducción Es una serie corta Así que, bueno Van a ser tres vídeos Ahí en la lista de reproducción Los tenéis los tres Si se han publicado Una vez que se hayan publicado Ahí los tenéis Para poder verlos si queréis Y bueno El juego en sí Está bien Juego Obviamente no para todo el mundo Pero a mí este tipo de juegos Me gustan Juego pequeñito Sencillo Pero a veces Son los que más se te clavan En el alma Y así que nada Muchas gracias Por haberme acompañado En este vídeo En esta aventura Y si os ha gustado Pues ya sabéis Darle ahí un poquito de apoyo Con un buen like Un dislike Si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos en el próximo Un saludito Chau 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 Gracias por ver el video.